Sobre tu explicación táctica voy a meter lo que sé de las inquietudes que tiene el cuerpo técnico de Martín De Michelis de Rayados del Monterrey. Que es lo que hice, hablé con gente del cuerpo técnico, de De Michelis. Las inquietudes que tiene y parte de lo que sé que le deben haber externado al Club de Fútbol Monterrey. Pero si no se lo externaron, yo te digo lo que están viendo porque es lo que va a trabajar De Michelis. Es la información que creo que vale la pena. Esto no es especulación, esto es así. El equipo, a Martín De Michelis, Martín De Michelis termina o parte de lo que convence también a la directiva de Rayados del Monterrey, que viaja a la Argentina, que se sienta con el café de por medio, laptop y lo que tú quieras para ver varias cosas, es el conocimiento que Martín le demuestra de Rayados. Esto es como cuando llegas a tu entrevista de chamba. Y que conoces el puesto. Por un lado tenías tal vez otras opciones más conceptuales y en esta cuestión lo primero que De Michelis dice en varias cuestiones es lo que tenemos que reacomodar es la defensa. Porque somos un equipo ofensivo y acá es donde con la gente quiero que entiendan esto. De Michelis no es defensivo. De Michelis es un técnico que quiere atacar. Dice, pero no voy a atacar. Desprotegiéndome. Primer diferencia con el Tan Ortiz. O sea, no es que vamos a sufrir. No, cabrón. Acá no vamos a sufrir. Voy a rearmar la defensa de Rayados. Reestructurar una basculación y varias cuestiones tácticas que veo que sí que hay que mejorar. Y de ahí en más, una vez que el equipo, y esto lo decía alguien del equipo de De Michelis, y escucha esto Isaac porque me parece que va por este punto. Dice, un equipo como Rayados u otros equipos no pueden atacar si están inseguros atrás. ¿Por qué? Porque tú no terminas de atacar de la mejor manera, no haces tus mejores transiciones de la mejor manera, si tú te sientes inseguro atrás. Entonces, este inicio del Tan Ortiz, del vamos a sufrir y todo, y dale para adelante con los laterales, pero bueno, nos van a comer porque es parte de... Pues nunca terminó de amarrar. Por eso es que ahora estamos teniendo esta charla y hay otro técnico que llegó. Vaya sorpresa con un sistema parecido, por lo menos conceptualmente. Pero de lo primero que identifica el equipo de De Michelis, hablo del cuerpo técnico de De Michelis, es hay que reestructurar atrás, hay que rearmar en el tema de cómo son los movimientos y cómo hacer que un Estefan Medina, que habla muy bien, le gusta mucho, por ejemplo, Estefan Medina. Entonces, yo creo que también vio algo parecido a nosotros y dice, ok, ¿habló bien de Estefan Medina? Entonces, que Estefan Medina y Arteaga puedan proyectarse, pero abajo tengas los movimientos necesarios, ¿no? Como para hacer las cosas. Entonces, la prioridad es reordenar atrás para que tus laterales se vayan como perros de pelea adelante. Eso ya lo tiene identificado de Michelis. Qué bueno. En este rayado del Monterrey. O sea, no es que llegó sobre... Cuando estudié el UEFA Pro, el 4-2-3-1, tiene basculación invertida. No sé de qué madre me estás hablando, ¿no? Ya sabes. La zona 22, no, 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 no. Este rayado, estos son los apellidos. Pa, 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 pa. Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Es que a mí me parece, Santi, muy... Y ahora te cuento otros detalles, pero vamos a ver eso. Perdón, me parece muy lógico porque vos cuando entras de relevo a sustituir a un técnico que fue hecho a un lado, normalmente es porque los resultados no se dan, ¿no? Y hay algo en el equipo que no está funcionando porque no conseguiste esos resultados. Entonces me parece muy lógico que lo primero que ves, o lo primero que tenemos que hacer es tratar de detectar qué es lo que está haciendo el equipo mal porque el técnico se fue y ahora yo voy a estar en ese papel. Para yo no estar en ese mismo papel dentro de un par de meses o años, tengo que identificar cuál es el problema negativo que está teniendo este equipo. Entonces, gracias Feli Galindo que nos escriben y también me dice 5 de septiembre, Santi, son los registros, gracias Feli, siempre bien informado. Lo primero que identifica es, ¿queremos ser protagonistas? Vamos a ser protagonistas, pero si no solucionamos atrás, pues hacemos agua por todos lados. Entonces yo creo que los primeros entrenamientos va a ser trabajar sobre eso. Y de ahí otro elemento que el cuerpo técnico de Demichelis identificó al instante, que también esto, y yo creo que la gente y ustedes van a estar de acuerdo, ¿cómo puede ser que Rayados no haga presión alta? ¿Por qué Rayados no hace presión alta con el tipo de jugadores? Entonces, otra de las cuestiones que va a agregar Demichelis es, si tengo jugadores con buen recorrido, tengo un verterami que tiene 14 pulmones, vamos a meterle presión alta, vamos a incomodar, vamos a achicar la cancha, vamos, como decía Guardiola siempre, vamos a hacer el equipo chico. Entonces, estas son de las primeras lecturas, análisis, antes, por supuesto, de aterrizar en la ciudad de Monterrey. Es más, todavía no firmó como técnico, pero va a ser el técnico de Monterrey que va viendo Demichelis para mejorar este Monterrey, que tiene materia prima, porque eso también lo tiene claro. Tiene materia prima, pero ahora les cuento un detalle de Maxi Mesa. ¿Se va o se queda? ¿Se va o se queda? No, Maxi se va. Se va, no, no, pero hay un detalle también ahí, porque es que depende cómo, tú sabes, ¿no? Fueron semanas, vi que mucha información de representantes, ¿no? Dando vueltas por ahí. Tú la distingues, ¿no, Lucas? Sí, muchísima, muchísima. Mucha información de representantes. Mucha información de representantes. El tema de Maxi Mesa ya era una historia también definida. Estaba más o menos cocinado, ¿no, ese tema? Estaba definido y se había tomado la decisión que Maxi, una vez que surge esta opción de River Plate, pues, ¿cómo confones Mori? Bueno, dale, ponle un moño. No te iba a ingresar ni siquiera un centavo. ¿Te van a ingresar dos pesos? Pues métele dos pesos. Un peso, un peso y medio, dos pesos, lo que sea, pero Maxi se iba a ir. Era una negociación donde tú le tiras un poquito para arriba, pero igual lo que te diga más abajo se lo vas a dar. Y Demichelis, aunque tuvo una inquietud inicial, porque Maxi siempre genera esta inquietud en los que saben de fútbol, a ti te pasa y a todos nos ha pasado. Y en esta parte, después no he peleado por él, ni mucho menos. Tuvieron dos, tres cosas, listo, a lo que sigue. Claro, se va, bueno, está bien, no es como que me voy a pelear a la muerte para que se quede este jugador. No, 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 no hubo ni insistencia. A ver, se va. Adiós. ¿Y qué quiere decir? Que me queda una plaza. Claro. Se me abre una plaza, se me abre una oportunidad y capaz él detectó que hay que mejorar ciertas cosas en Monterrey y dice, bueno, esa plaza capaz que la puede aprovechar por eso. No sé, que vos también tenés esa información. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No me quiere adelantar, pero... Sí, 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 me tomaste un atajo, me tomaste un atajo. Ahora vamos con los refuerzos. Ahora vamos con los refuerzos. Pero lo primero es, porque hay demasiada cosa, estamos tan acostumbrados, me incluyo todos, a opinar, ¿no?, sin conocer al otro, en toda la vida, ¿no? En todo. Siempre. Y más en el fútbol y más en Monterrey. Por eso. Todos opinaron, todos tenían al técnico perfecto, todos tenían los pros y los contras de todos, no les gustaba a nadie. Y cuando dices, ¿dónde lo viste jugar? ¿O dónde lo estudiaste? Y otro aspecto, perdón, muy importante para mí en esta decisión es que aquí se hablaba de un técnico de experiencia para aguantar lo que es la ciudad, la presión. ¿Presión? El tipo que viene con una formación del Bayern, el tipo que viene de dirigir a uno de los equipos más grandes del fútbol argentino y de entrar en el momento más difícil. A ver, no sé si ponerle la palabra más difícil, ¿no? La mejor época de la historia de River. Donde tuviste que agarrar ese barco después de haber ganado muchas cosas de River de la mano de Gallardo, ¿no? Y que rápidamente lo consigue. Sí, y que igual está el beneficio de la duda. Y aquellos que piensan que no pudiera funcionar también están en lo válido, ¿no? Claro. Yo les diría, vamos sobre el beneficio, yo por lo menos voy con el beneficio de la duda. Cuando me dicen, por supuesto, por la relación con River, lo que conozco River, la interna y muchas cosas, me dicen, bueno, ¿qué opinamos nosotros que conocemos? Pues yo les doy el beneficio de la duda. Siempre, tú me dices, de 1 a 10, un 7 tal vez, ¿no? No, un 7, me quedo ahí, ahí. No, un 6 se me hace muy abajo. Un 7 sí, no era mi técnico que yo diga un triple A, ¿no? Pero de todo el mercado sudamericano. Se me hace un técnico muy, pero muy competitivo. Y otra cosa que nos cala mucho a veces, y tiene que ver, Isaac, y voy contigo, es, ¿qué somos realmente en Rayados del Monterrey, no? ¿Cuál es el lugar en el mundo de Rayados del Monterrey? ¿Cuál es el lugar futbolístico de Rayados del Monterrey? ¿Cuál es la obligación? ¿Qué es lo que queremos de Rayados del Monterrey? ¿Qué técnico es el digno de Rayados del Monterrey, no? Porque entramos con esto, pim, pim. Entonces, después, Jardinés campeón dos veces, y decimos, ay, ¿por qué no vino acá? Porque si traías acá, lo matábamos a Jardinés, ¿no? Y Almada en su momento, lo matábamos a Almada. Y si bien, somos así como afición en esta parte. Bueno, ahora viene uno.